Estamos con el señor Ali Carlos Villarroel, presidente de la Asociación de Boticas y Farmacias del Perú, una asociación que reúne a 18.000 farmacias de propietarios privados, en realidad son en general pequeños comercios, pero han sacado un comunicado bastante severo contra el decreto de urgencia publicado por el gobierno, por el Ministerio de Salud, porque lo califican como una medida populista y demagógica que va a complicar la sostenibilidad de las pequeñas farmacias sin resolver los problemas del pueblo frente a su necesidad de adquirir medicamentos a bajo precio. ¿Por qué sostiene eso usted, señor Villarroel? Buenos días, Fernando, y gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, desde Anavis creemos que esta medida, este decreto, no resuelve el problema de medicamentos genéricos, sino que se convierte en una medida populista y demagógica porque crea una percepción falsa en la ciudadanía de que se va a resolver la oferta de medicamentos genéricos, el acceso de medicamentos genéricos, cuando sabemos que el gran problema de medicamentos genéricos en el Perú está en el sector público. Además, no se dice toda la verdad respecto a la oferta de medicamentos genéricos en el sector público. Por eso nosotros creemos que es un problema de fondo y de forma. De fondo está en el sector público, pero de forma está en el mismo decreto de ley. Si queremos ver efectivamente el problema de fondo de este decreto de urgencia, podemos ver que de saque es una medida discriminatoria, que exige una obligación. Un momento, el tema es complejo. Yo quisiera ir a una pausa, después de la cual nos va a explicar este doble reprocho de fondo y de forma contra el decreto de urgencia expedido por el Ministerio de Salud para resolver el problema del acceso a los medicamentos genéricos de los peruanos. Vamos a una pausa y la tomamos nuestra conversación con el señor Ali Carlos Villarroel, presidente de Anabif. Estamos conversando con el señor Ali Carlos, que es el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias y Boticas Anabif. Él conoce el terreno porque tiene sus orígenes en dos pueblos de la altura de la Sierra Alta de Lima, es decir, conoce lo que se consume y conoce la realidad de esas 18.000 pequeñas farmacias y boticas representadas en la asociación que él preside. Usted ha afirmado que el decreto de urgencia es populista y demorógico y estaba explicándonos por qué usa estos dos adjetivos severos. Sí, explicábamos que existen dos problemas de fondo y de forma. Se crea esa expectativa en la ciudadanía de que se va a resolver el problema, el acceso a medicamentos genéricos, cuando sabemos y se ha demostrado de que este decreto que viene desde 2019 han pasado cinco años y no existe evidencia de que haya resuelto el problema de acceso o una mejoría, como el mismo ministro lo ha admitido en algún informe, alguna declaración. Pero nosotros vemos el error de fondo y de forma porque en la forma, digamos, de este decreto, del saque empieza una ley que es discriminatoria. Esa es una ley que solamente afecta al sector privado y no afecta a las 8.800 farmacias públicas del país. El Estado, el Ministerio de Salud, administra, gerencia farmacias públicas para que el ciudadano pueda tener su medicamento genérico. Sin embargo, echa la ley solamente para el sector privado. No, pero el sector público está obligado a tener medicamentos en general y genéricos. Solamente que no hay multas, porque el Estado no va a poner multas a sí mismo. Lo que hay es sanciones administrativas contra los funcionarios del MINSA o de salud que no tienen abastecimiento adecuado de medicamentos. No se conocen esas sanciones, pero son por otro tipo de conceptos, como se le explicaba, porque específicamente sobre el stock de medicamentos genéricos no existe ninguna sanción. Por eso nosotros decimos que la responsabilidad del Estado, que es la de abastecer medicamentos genéricos a la población, en base a su ineficiencia, a su inoperancia, quiere trasladar esa responsabilidad al sector privado y al sector privado lo hace vía multas, vía sanciones punitivas, que es ahí donde nosotros estamos reclamando. Ahora bien, usted dice, nosotros vendemos genéricos, los 18 mil miembros de la asociación que usted preside, venden genéricos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta irritación contra dar un marco normativo que haga obligatorio, por si acaso algunos miembros de esa asociación se olviden de comprar algunos genéricos? Es que el problema no está en que se venda o no se venda medicamentos genéricos. Está demostrado, y la población lo sabe, que no es la botica independiente, la botica de barrio, quien niega los medicamentos genéricos. La percepción es que existe una gran cadena o otras empresas... Permítame, medicamentos genéricos, con el señor Ali Carlos. Nos estaba usted explicando que ustedes venden medicamentos genéricos que van a seguir vendiendo, que forman una parte importante de su cifra de ventas. Lo que repudian ustedes es que el Estado no se obliga a sí mismo, lo que obliga a los privados. Lo he comprendido bien. No solo eso, estimado Fernando. Decimos también que si nosotros vendemos los medicamentos genéricos, sucede que nosotros vendemos de acuerdo a la demanda y rotación de cada farmacia en función a su ubicación geográfica. Es decir, una botica, una farmacia de la sierra y de la selva no puede vender lo mismo que de la costa. Si hay diferente, el petitorio es distinto, la demanda se comporta distinta. Solamente en Lima Metropolitana, una farmacia que está frente a un hospital tiene una rotación de genéricos distinta a una farmacia que está frente a un mercado o una farmacia que está en el cerrito de Vía El Salvador de Huaycán. Por lo tanto, la imposición de una lista única, con una cantidad de stock obligada por el Estado, nos parece un extremo en una democracia y en una economía social de mercado, porque parece una política intervencionista de los inventarios de una empresa privada. Por eso nosotros decimos, si ya vendemos medicamentos genéricos, que siempre lo hemos ofrecido a la población, lo que debemos buscar es otras medidas creativas de poder hacer que... Por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas creativas? Por ejemplo, nosotros hemos propuesto en su oportunidad, cuando era el ministro Zamora, la ministra Zulema Thomas, en fin, hubieron reuniones de trabajo. Nosotros hemos propuesto que en legislación comparada, el modelo europeo es un modelo que bien podemos seguir. En España, un ciudadano cualquiera puede acercarse a una clínica o a un doctor, le envía su receta y con esta receta este ciudadano acude a cualquier farmacia privada y le entregan sus medicamentos genéricos. Esta farmacia privada luego le cobra al Estado y se resuelve el problema entre el privado y el público. Lo que falta son ideas creativas. Yo le pido al ministro de Salud que vea las farmacias privadas pequeñas como aliados, hasta el mes de julio que se presentará una ley. Esperemos que haya una mesa representativa de todos los sectores y usted podrá llevar estas iniciativas y estas palabras ahí. En este caso nos alegra saber que no es que se oponen a vender genéricos. No nos oponen. Y no se oponen a que se configure una lista. Solamente que la lista de genéricos no sea la misma para todas las regiones del país. Debe ser realista, mi estimado Fernando. Yo sé que nos ha acabado el tiempo, pero no hablamos del tema de fondo, que era lo que usted me decía que lo dejábamos hacia el final. Y el tema de fondo que está en el sector público, del que nadie quiere hablar y que hace que... Todos hablamos. Es indignante que no hayan los medicamentos genéricos en las farmacias públicas. Pero esa es la consecuencia. Totalmente dicho. Esa es la consecuencia y no la causa. De acuerdo. La causa está en la asignación presupuestal. El Estado le entrega al Ministerio de Salud 13 mil millones de soles para salud y medicamentos. Y de eso, solo 520 millones para medicamentos genéricos. Tomamos nota. Ojalá que forme parte con su elocuencia de la mesa múltiple que elaborará la ley. Segundo, solamente para explicarle que el presupuesto del sector público, 87% es para gasto corriente y 13% para bienes y servicios. Muy bien, señor. Dígame dónde está el problema entonces de los medicamentos genéricos en el Perú. Hay varios problemas. Algunos son los que ha señalado usted, no son los únicos. Muchísimas gracias, señor Carlos, presidente de la Sociedad Nacional de Botecas y Farmacia. Que tenga buenos días y que hayamos una solución razonable y democrática a este problema.